Para mí Tigres es el equipo más poderoso. Hubo acercamientos con un club del fútbol alemán, el Wolfsburgo. Primeramente porque es una liga que está creciendo mucho. Me gustó mucho el tema del TikTok, es por eso que también me metí ahí. No todos los días se tiene la oportunidad de estar aquí con Jürgen Damm, el TikToker del momento. Parte de la época más importante de Tigres, ahorita jugador del Atlanta que fue campeón hace poco de la MLS. Jürgen, ¿cómo estás? Gracias por aceptarnos esta entrevista. Hola Pato, todo muy bien, gracias a Dios. Como dices, muy contento en esta nueva etapa acá en Atlanta. Tú llegaste a Tigres en el verano del 2015, justo cuando empezó la época más importante de Tigres. Llegó el título de liga un semestre después. ¿Cómo fue llegar a Tigres? ¿Qué se siente el haber estado en una época tan importante? Y no solo de Tigres, sino de cualquier equipo de fútbol mexicano. La verdad es que lo digo y lo seguiré diciendo toda mi vida. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Llegar a una institución como Tigres, a una ciudad como Monterrey, que me dio todo. Crecí muchísimo como persona y como ser humano. Es un equipo al que quiero muchísimo. Una ciudad de la que me enamoré. Ahí tengo mi casa, ahí tengo propiedades. Y bueno, la verdad es que fue una etapa muy, muy padre en mi carrera. Era más, por como dices, se ganaron muchísimos títulos, se ganaron a muchas finales. Se hizo un equipo que, bueno, que marcó época. Y todo lo que conllevaba, porque llegué muy joven, de 21 años. Y bueno, se hablaba mucho de que el Tuca Ferretti no utilizaba jóvenes. Pero la verdad es que llegué, el Tuca me respaldó de una gran forma. Siempre jugué titular, siempre estuve en los campeonatos importantes. Y es algo que llevo en mi memoria y en mi mente en todo momento. Y algo que nunca voy a olvidar, ¿no? Esa etapa en Tigres que ha sido la mejor que he tenido. Y que espero, como lo he dicho, pronto en un futuro regresar. Y poder seguir trabajando ahí en otra posición. Oye, y justo cuando llegaste, semanas después, fue el jugar la final de Libertadores contra Líberto. O sea, el punto más alto seguramente de cualquier equipo mexicano o llegaron a la final de Libertadores. ¿Cómo fue para ti vivir un evento tan grande? La verdad es que fue algo muy especial en mi vida. Y llegaba con un cuadro repleto de estrellas, ¿no? De jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia. Y bueno, era el jugador más joven del equipo. Y llegué, jugué la semifinal. Primero jugamos contra Inter de Porto Alegre. Partidos espectaculares, estadios llenos. Jugar en Brasil fue algo muy bonito. Una final muy bonita. Que obviamente nos hubiera encantado ganar. Hubiera sido algo histórico para el fútbol mexicano, para el club Tigres. Y nada, disfrutamos mucho esa eliminatoria. Pero bueno, quedamos con ese sabor amargo por el tema de no haber quedado campeón. Hay mucho tema, mucha polémica en cuanto a Tigres, ¿no? Que si es el equipo de la década, que si ya puede ser considerado de los más grandes de México. ¿Tú qué opinas en cuanto a la importancia que ha tomado Tigres respecto a 2011 para acá? La verdad es que yo lo he dicho en muchas ocasiones. Para mí Tigres es el equipo más poderoso, que es diferente al equipo más popular. Todos sabemos que Chivas y América son los equipos más populares, más queridos de México. Internacionalmente son muy conocidos. En el tema también de los títulos, tienen 11 y 12. Entonces, son los más grandes. Pero hoy por hoy Tigres ha demostrado que está ahí, junto a Cruz Azul, junto a América, junto a Chivas, a nivel afición, a nivel títulos, a nivel de lo que se ha hecho en los últimos años. Y la verdad es que, bueno, obviamente siempre los hechos, los resultados, van a hablar por sí solo. Y creo que Tigres lo ha demostrado. Ya calificarlo de grande, de histórico, de equipo de la década, pues ya eso se lo dejamos a la gente, a los aficionados, a la prensa. Pero yo personalmente creo que Tigres está entre los más grandes. Mira, hablando de Guiñac, sin duda es uno de los jugadores más importantes que ha llegado a este país. Ya es el máximo goleador de Tigres. Si pudieras, ¿en qué top meterías a Guiñac en cuanto a los mejores extranjeros que ha jugado aquí en México? Yo todavía soy muy joven. No me tocó ver la época de Caviño, de Cardoso. Obviamente lo conozco y por lo que escucho, sé que ha sido el más grande. Lo metería en el top 3, sin duda, top 5. No te sabría decir en qué lugar exactamente, porque te digo, si me preguntas del 2010 para acá, que ha sido más o menos la etapa que he sido futbolista, lo pongo en número 1. Pero ya si te remontas a épocas pasadas, donde estuvo Caviño, Carlos Santos, Cardoso, no sé, Borghetti, entonces pues ya ahí yo ya no puedo opinar porque no me tocó verlos. Entonces, obviamente por los goles, por lo que ha hecho, está en el top 5, pero bueno, ya la gente es la que decide en qué lugar ponerlo a nivel, pues, del 1 al 5. Oye, mira, también hay muchos jugadores mexicanos y justo fue como en esta época, o sea, Carlos Vela, Alan Pulido, Chicharito, Rodolfo Pizarro, bueno, incluso tú, decidieron tomar ese paso de la Liga MX a la MLS. ¿Tú por qué crees que se está dando como ya, o sea, en vez de irse a Europa, se está yendo más a la MLS? Primeramente porque es una liga que está creciendo mucho, porque el estilo de vida obviamente es muy bueno, muy importante, porque tienen contratos bastante buenos y porque es una liga que te permite desarrollarte futbolísticamente muy bien. Entonces, creo que es importante que jugadores como Pizarro, Pulido, Chicharro, Vela, estén acá porque siguen ampliando el fútbol y cada vez más mexicanos van a poder venir para acá. En 2016, o bueno, más o menos por esas fechas, surgió un rumor de que tú podías ir al Borussia Dortmund. Ese rumor, o sea, ¿sí hubo acercamientos reales o por qué no te fuiste o qué fue lo que pasó? Hubo acercamientos con un club del fútbol alemán, el Wolfsburgo. Estuvimos cerca, se hicieron negociaciones, pero al final de cuentas no se dio un acuerdo, pero en su momento lo dije, yo era muy respetuoso de la decisión de la directiva, siempre he priorizado ese aspecto porque ellos hicieron la inversión en traerme y en ese momento tenían contrato y yo en ese aspecto siempre he sido muy respetuoso. Entonces, obviamente, me tocó seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien. ¿Tú cuál crees que sea la razón de que todavía a México le falta? Como que falta dar ese siguiente paso, ¿sabes? O sea, no está hablando nada más del quinto partido, o sea, en general. Yo creo que nos ha faltado un poco de suerte en esas instancias porque hemos competido de gran forma. Lo pudimos ver el año pasado contra Brasil, bueno, fue un 2-0, pero sí, se hicieron las cosas muy bien, se le ganó Alemania, contra Holanda, con el Piojo Herrera, pues estuvimos a punto por lo del penal, pero ninguna selección nos ha pasado por encima, ¿sí me entiendes? Siempre han sido partidos muy cerrados, México ha estado ahí. Si me dices qué hace falta para dar ese salto, la verdad es que no te podría decir porque el talento lo hay, la calidad humana y no es de mentalidad. Yo creo que el mexicano tiene una mentalidad muy fuerte, muy positiva y creo que ha sido detallitos como contra Argentina, el golazo de Maxi, cosas así. Entonces, creo que ha sido nomás tener ese poquito más de de contundencia o de suerte en esas últimas instancias para poder, como dices, no solamente dar el brinco al quinto partido, sino convertirse en una selección elite. Oye, y justo en esta cuarentena empezaste como ya a meterte más al mundo ahí del TikTok. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue que te empezó a interesar hacer TikToks? Pues como dices, esto de la pandemia, pues estar encerrados en Tigres, me tocó dos meses, dos meses y medio sin salir y pues obviamente había que ver qué cosas hacer. Me gustó mucho el tema del TikTok, es por eso que también me metí ahí. Empecé a convivir más con la gente, con los aficionados que bueno, también que nos conozcan un poco más como personas, ¿no? Porque pues obviamente nos ven en la tele o en partidos y bueno, no saben cómo somos como personas en nuestro día a día y es por eso que me gusta como mostrar también ese lado de mí, esa personalidad, que me conozcan, que podamos como estar más en contacto y como te digo, al final de cuentas, ellos son los que están siempre con nosotros, los que pagan un boleto para ir al estadio, compran nuestra camisa y siempre va a ser muy muy importante y esencial estar bien con todos. ¿Quién dirías que es mejor TikToker, tú o el matador? Nada, el matador por mucho y no es por por quedar bien y nada, lo conozco, tuve la posibilidad de hablar con él hace poco, tuve la oportunidad de platicar con él y la va a excelente persona, tiene un ingenio muy grande y la verdad es que la va a estar rompiendo, entonces lo aprecio mucho y qué bueno que le esté yendo muy bien. Ya para cerrar, ¿cuál ha sido el mejor momento que has tenido como futbolista? El título que más recuerde el de América porque me tocó participar, fue un partido cardíaco, tiempos extras, un gol de último minuto, luego en penales, es una final soñada, lo que cada jugador quisiera, el gol de último minuto y fue algo muy especial para mí, pero bueno, el título y el momento que más he disfrutado es Contrarrayados, muchos me dicen, no, siempre dices de esa, pero es que para mí como me siento de verdad muy tigre, la rivalidad que hay con ellos, pues yo me la tomo muy en serio y obviamente al haber ganado ese título, el primero en su casa con su gente, pues obviamente representa muchísimo más y es algo que siempre tengo en mente, que guardo con mucho aprecio y mucho valor la medalla, el reloj del campeón, el momento y bueno, es un momento que va a quedar siempre en mi mente, en mi vida y yo creo que ese ha sido el top de mi carrera, obviamente cuando debuté fui a selección mexicana, pero yo creo que si me pides uno ese es el momento más feliz de mi carrera. Perfecto, perfecto, pues Jürgen, otra vez muchas gracias por esta platicadita y creo que estuvo muy a gusto. No, de nada, con mucho gusto, ya sabes que cuando gusten aquí andamos y siempre que sea para tener más interacción con la gente y que nos conozcan más siempre va a ser importante, o sea que que bueno, un saludo muy grande a toda la gente, a ti y que Dios los bendiga.